Oración de la Mañana, Domingo 7 de Agosto de 2022 Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte, y reanimarlos en tiempo de hambre. Salmo 32 Te adoro, Señor. Padre Celestial, adorado seas por siempre, ensalzo tu nombre, porque grande es tu amor por la humanidad. Nos enviaste a tu primogénito a la tierra, para que nos enseñara el significado de la humildad. Te alabo, te honro, y te enaltezco, Padre amado, porque mi alma has purificado, porque sacias mi sed y mi hambre de misericordia. Tú, Señor, no te cansas de perdonar, de darme oportunidades para que mi vida logre salvar. ¿Cómo no glorificar tu creación, mi Dios, si cada una de ellas, las has hecho para que viva, disfrute, cuide y sea feliz? Ten piedad, Señor. Te ruego, clemencia, Padre eterno, perdón por mi manera de actuar. Siembra en mí sentimientos puros, que me aleje de toda maldad. Ten piedad de mis semejantes, aquellos que se han alejado de ti, que desobedecen tus mandatos y se dedican a delinquir. Perdónalos, Señor, dale luz a su alma, para que vean que en ti encontrarán el verdadero camino a la calma. Misericordia, Padre adorado, no los dejes morir sin conocerte. Ayúdalos a que puedan redimir sus pecados y vencer también la muerte. Te agradezco, Señor. Gracias, mi Dios Todopoderoso, porque sé que día a día te acuerdas de mí. Me envías el sol, me envías la lluvia, me provees cuanto necesito, para que no sufra ninguna penuria. También infinitas gracias por alimentar mi espíritu, con tu palabra cada día, con la sagrada comunión y con el sacramento de la confesión. Son muchas maneras en las que me fortaleces. Gracias, Padre Santo, porque, aunque no soy tan buen hijo, de mí siempre te enorgulleces. Te pido, Señor. Padre Todopoderoso, ayuda a quienes enfrentan tentaciones. Dales fuerza espiritual y que el demonio no logre corromper sus corazones. Pon en su alma una barrera, esa que se llama fe, para que creyendo en tu palabra, toda maldad logren vencer. No los dejes solos, Padre Santísimo, porque necesitan de tu compañía. Tú sabes que el enemigo siempre se vale de nuestra debilidad. Y cuando nos encuentra descuidados, su semilla de maldad en nosotros logra sembrar. Aleja al casado de la infidelidad, al trabajador de la pereza y avaricia, y al soltero de la lujuria. Guíalos, Señor, para que no te falten en este día. Te entrego, Señor. Amado mío, hoy domingo día de tu fiesta, te entrego el trabajo que hago a diario, que con él te honre y te glorifique cada día del calendario. Que seas siempre honrado, servicial y buen compañero. Que no deje de dar testimonio de que tú eres lo primero. Te encomiendo, mis colegas, cada uno de ellos, conserva su trabajo para que puedan ganar su sustento. A ti, Madre Santa, Virgen María, recibe en tus manos el alma mía. Amén. Que tengas un maravilloso día. Nuestra Madre Celestial interceda por nuestras intenciones y la bendición de Dios nos acompaña y proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.